El vice ministro de seguridad ciudadana ha anunciado que habrán cambios en tránsito. Esas fallas que hay contra los letreros de señalización, contra la forma de conducir, o la forma de andar por las calles, no solamente los conductores, sino también los peatones. Según la Organización Panamericana de la Salud, Bolivia se encuentra entre los 11 países que tienen la tasa de mortalidad más alta en hechos de tránsito. Se habla de un 19%, es por eso que ahora se prevé modificar las normas. En el día a día con el código antiguo, con el código de tránsito, que saben cuáles son las cosas que se tienen que separar y reemplazar. Si bien no se endurece, pero por lo menos que sean cobrados, hay gente que desaparece, choca, se va, hace una cosa, se va. Y ahí viene el sistema de sanción, que no podemos encontrar a las personas que hacen este tipo de infracciones. Entonces la alcaldía está obligada a renovar aquellos temas. Entonces, en el tema de educación, viene el Ministerio de Educación, lógicamente, juntamente con nosotros, tránsito, en fin, para llegar a todos los colegios para que se pueda hacer educación. El viceministro habla de tres momentos. El tema de la señalización, el tema de la educación, y el tema de la reglamentación de las sanciones que se vayan a implementar en las infracciones. ¡Gracias!